Vuelve la caravana multicolor. La espera finalmente está a punto de acabar para los amantes del ciclismo nacional e internacional, pues la Federación Guatemalteca de Ciclismo confirmó que la 61 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala sí se realizará. La 61 Vuelta a Guatemala va, la 61 Vuelta a Guatemala estará con nosotros, con todo el pueblo guatemalteco del 23 de octubre al 1 de noviembre. Vamos a tocar 18 departamentos, va a ser una Vuelta histórica, vamos a tener muchísimo kilometraje, vamos a tener muchísimos metros de altitud. Lastimosamente el año pasado no pudimos tener la Vuelta a Guatemala, hoy ya reunimos las condiciones para poder hacer la Vuelta. Por supuesto, vamos a tener las medidas, vamos a tener las condiciones para seguir cuidando al pelotón, cuidando a las poblaciones donde llegue la Vuelta y por supuesto cuidando a toda la comunidad del ciclismo. La 61 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala se celebrará en sus tradicionales fechas, del 23 de octubre al 1 de noviembre y estas serán las etapas. 61 Vuelta a Guatemala contará con 10 etapas. La primera etapa, Guatemala, San Arate, El Rancho, Teculután, Zacapa, Chiquimula. Terminamos en Chiquimula, vamos con la segunda etapa. Esquipulas, San Esteban, San José Larada y Pala, San Manuel Chaparrón, Monjas Jalapa. Tercera etapa, El Progreso, Jutiapa, La Conora, El Molino, Los Esclavos, Barberena, El Chocolate, Fraijanes. Cuarta etapa, Santa Lucía, Cotsumalhuapa, Cocales, San Lucas Tolimán, Santiago, San Pedro La Laguna, San Juan, San Pablo. Y terminamos en ese histórico que ustedes han visto aficionados, ustedes han gozado. La subida, donde vemos el lago más lindo del mundo, el lago más bello a Titlán, donde hemos salido. En las últimas vueltas, ahora va a ser final de etapa. Quinta etapa, Totonicapán, Circuitos, Salcajá, Palestina de los Altos, San Pedro, San Marcos, Esquipulas, Palo, Gorno. Viernes 28, sexta etapa, Catarina, San Marcos, Coatepeque, Retaluleu, Santa María, Jesús, El Túnel, Almolonga, Quetzaltenango, El Baúl. Sábado 29, séptima etapa, San Francisco del Alto, Cuatro Caminos, Totonicapán, Santa Cruz, Quiché, Patsité, Santa Cruz del Quiché. Domingo 30, octava etapa, San Andrés de Metabaj, Godínez, Las Cruces, San Andrés, Tres Vueltas, Godínez, Patsún, Patsicía, El Tejar, Ciudad Vieja. Tunes 31, la etapa 9, Parramos, El Tejar, La Antigua, Guatemala, San Lucas, El Tejar, Chimaltenango, Patsicía, Tecpán, Rincón Suizo, Tecpán, Patsicía. La penúltima etapa y el último día, martes 1 de noviembre, la décima etapa, Finca El Zapote, Circuito Periférico, Seis Vueltas, Finca El Zapote. Y esta es la 61 Vuelta a Guatemala.